¿Señor? ¿Cállese? ¡Brit! ¡Estoy bien! ¡Están disparando aquí! ¡Toma! ¡Foca esto! ¡Arriba! ¡Tenemos que movernos! ¡Están disparando a gente inovente! ¡Toma de bajar el patrón! ¡No puedo! ¡Denrisa! ¡El SDF está usando nuestros cañones ATIS para destruir la flota! ¡Tenemos que ir a la torre y recuperar el control de los cañones! ¡A la una! ¡Están moviendo a la calle! ¡Corredor! ¡Y yo me voy a cargarlo! ¡A las doce! ¡A las doce! ¡Todos al canto! ¡Sí, señor! ¡A la una! ¡Una! ¡Enemigos de la fuerza! ¡Cabalto de cargador! ¡Voy a contacto enemigo! ¡Los ejes cajas! ¡A las doce! ¡A las doce! ¡Sí, señor! ¡A las doce! ¡Enemigos de la fuerza! ¡A las doce! ¡A las doce! ¡De acuerdo! ¡Sí, yo me ocupo! ¡Voy a recargar! ¡Me retira! ¡Fuego, fuego! ¡Dónde están! ¡Enemigos! ¡Los ejes cajas! ¡A la una! ¡Sí, yo me ocupo! ¡Sí, yo me ocupo! ¡Sí, yo me ocupo! ¡Voy a cero! ¡ Central! ¡Fuego! ¡A las doce! ¡Enemigos! ¡A las doce! ¡Sí, yo me ocupo! ¡Voy a recargar! ¡Cabalto de cargador! ¡Sí, yo me atumbo! ¡Arriba, al primer piso! ¡Entendido! ¡Enemigos, postura al frente! ¡Como en el fondo! ¡Corredor! ¡Todo despejado! ¡Todo despejado! ¡Entendido! ¡A todos los SCAR! ¡Aquí uno a uno me recibís! ¡Han debido de dañar las comunicaciones! ¡En ese derecha se inicia la torre! ¡Despliegan tropas! ¡Hay que recuperar el control de los ATIS! ¡Es lo único que importa ahora! ¡Las armas no bastarán! ¡Necesitamos armas! ¡Toma! ¡Cocí granadas del transporte! ¡Bien pensado! ¡Somos disparos! ¡Suscríbete! ¡Mamá! 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 ¡Fibra! ¡Suscríbete! ¡Fibra! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Movimiento! ¡¡¡Setir�! ¡Bandante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado al disparar! ¡Una nave! ¡Está atacando a civiles! ¡Juzga refugio! ¡Vamos! ¡Enemigos, junto al frente! ¡Están desplegando refuerzos! ¡Eliminadlos! ¡Enemigos, frente! ¡Contacto, amigo! ¡Fuerta! ¡A la una! ¡A la una! ¡Están desplegando refugio! ¡A las once! ¡Sí, yo me ocupo! ¡Acerrado! ¡A cualquier punición del cadáver! ¡Enemigos, frente! ¡A la una! ¡A la una! ¡No avances! ¡A la una! ¡Esto! ¡Ataquen! ¡Enemigos, frente! ¡A la otra! ¡En la cafetería! ¡Fundir! ¡Están desplegando refugio! ¡Están desplegando refugio! ¡Esto es el objetivo! ¡Enemigo! ¡Fuerta! ¡Al norte! ¡Sí, yo me ocupo! ¡Fundir! ¡Afirmativo! ¡Enemigos, junto al frente! ¡Va una granada! ¡Vamos atrás, barricana! ¡Enemigos justo al frente! ¡Arta, teniente! ¡Sí, señor! ¡Ahí mismo! ¡Cocando la calle! ¡Movimiento! ¡Enemigos justo al frente! ¡Afirmativo! ¡Corredor! ¡Enemigos! ¡A las once! ¡Enemigos al frente! ¡Recibido! ¡Enemigos justo al frente! ¡Cambio de cargador! ¡Junto a la cafetería! ¡Movimiento! ¡Enemigos! ¡Enemigos! ¡Deberíamos estar acercándonos a la torre! ¡Hay civiles por todas partes! ¡Cuidado al disparar! ¡Por qué atacan a los civiles! ¡No lo sé, Ethan! ¡Los cañones ATIS siguen disparando a nuestra flota! La única forma de salvar la ciudad es acercándonos a la torre de control! ¡Han dado la Endurance! ¡Cuidado! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Por las escaleras! ¡Por las escaleras! ¡Sí, señor! ¡Por las escaleras! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A las doce! ¡A las doce! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Fuego movimiento aérea! ¡Están atacando por la izquierda! ¡Ada! ¡A la derecha! ¡Dos! ¡A la derecha! ¡No lo entres! ¡Seguid disparando! ¡A los animativos! ¡A la derecha! ¡Voy! ¡A la derecha! ¡A las doce! ¡No lo saciuzco! ¡A los animativos! ¡A la una! ¡A la izquierda! ¡Detrán! ¡A la derecha! ¡Fuera! ¡Por aquí! ¡Es un callejón sin salida, Ethan! ¡Podemos sortear la pared, señor! ¡Por aquí, teniente! ¡Esa es la nova! ¡Tepiclo! ¡A testigo! ¡Cuidado! ¡Agrupaos! ¡No os separéis! ¡Ve delante! ¡Sácanos de aquí! Sí, señor. Civiles al frente. ¿Está bien? ¡Vaya a un lugar seguro! No está en la calle. ¡Vaya a un lugar seguro! Izquierda, por las escaleras. ¡Vaya a un lugar seguro! ¿Oís eso? ¡Se aproxima algo! ¡Corre! ¡La línea! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Seguimos sin comunicaciones! ¡La torre de los Atis está ahí delante! ¡Nos estamos acercando! ¡Llegan, cruce! ¡Suparables! ¡Las granadas serán más efectivas contra los bots! ¡Vamos! ¡Llegan, cruce! ¡No, filce! ¡Vamos! 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 ¡Dalante! ¡Nos estamos acercando! ¡Llegan, fíjense! ¡Vamos! Las granadas serán más efectivas contra los bots Te vivo junto a la pared de piedra Perfe, las pesas alcanzan ¿A lo es? Sí, no, no ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a recargar ¡Vamos! ¡Apílas de detentro! ¡Apílas de detentro! ¡Apílas de detentro! ¡Apílas de detentro! ¡Apríbulo! ¡SMS junto a la fuente! ¡Blanco! ¡A la cápsula de descenso! ¡Voy a recargar! ¡Blanco, se la fuente! ¡Entendido! ¡Por aquí! ¡Cuarenta metros! ¡Eh! ¡Cubridme! ¡Amenazas justo adelante! ¡Amenazas justo adelante! ¡Amenazas justo adelante! ¡Cubridme! ¡Amenazas justo adelante! ¡Amenazas justo adelante! ¡Cubrate! ¡Ateno! ¡Ateno! ¡Cubriñazo! ¡Suscríbete! 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 ¡Abrir fuego! ¡Uno menos! ¡Blanco! ¡Nada más! ¡Este metro! ¡Blanco al alcance! ¡Uno menos! ¡Este metro! ¡Está conectado con el control del frente de defensa! ¿Por qué nos están atacando? ¡El SDF lleva años intentando hacerse con el control, Izan! ¡No! ¡Sabían que todas nuestras notas te ríen! ¡Hay un movimiento de él! ¡Rayas, examina esa puerta! ¡Yo iré detrás de mí! ¡Ceo a uno! ¡Ceo a uno! ¡Ceo a uno! ¡Ceo a uno! ¡A enemigos, justo! ¡Cúbrame! ¡Cuidado! ¡Voy a recargar! ¡Cúbrame! ¡Bien sentidos! ¡A la frente! ¡Ha muerto! ¡Tome esto! ¿Qué es esto? ¡Un módulo de pirateo! ¡Permite insulpar la vista de un bot! ¡Pirateando! ¡Adelante, seguiste! ¡Pirate a no! ¡Bien! ¡Estoy dentro! ¡Ahora controla el bot para atacar! ¡Deprisa, seguiste! ¡A la frente! ¡A la frente! ¡Vamos! 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 ¡Estupendo dispositivo! ¡Quédeselo! ¡Atención! ¡Marines inmovilizados! ¡Los equipos GOAT no pueden avanzar! ¡Necesitamos contención inmediata! ¡Eclipse! ¡Aquí pez gordo! ¿Me reciben? ¡Alto y claro! ¡Adelante! ¡Necesito que su nave dispare a la torre para cubrir a las fuerzas terrestres! ¡Entendido! ¡Permiso para atacar! ¡Fuerzas de desatos! ¡Somos aliados! ¡No dispares! M. de Reyes indique a sus Juggles que proporcionen fuego de aboyo ¡Entendido, señor! ¡Un médico! Retribution, aquí 1-1 Adelante, 1-1 Gator, necesito a Scar 3 en el aire como apoyo Indicaciones de ataque a continuación Entendido, deviate Tiempo está en blanco, un minuto ¡Escordo a Cole! Naves de contención en camino Cuando ataquen, tomaremos la colina ¡Escree P soybean 1-1 ¡Fuerzas de vinagre! ¡Cualowers de Ingrupción 2-1 1-1 eclipses! ¡Fuerzas de Donqueras! Reyes indique a su mamá ¡Vamos a la torre! ¡ sackín es $1, Bodenos! ¡No se detengan! ¡Cápsulas de descenso, enemigas! ¡Solicito fuego de apoyo! ¡Blanco marcado! ¡Blanco marcado! ¡Elimigas! Recibidos. ¡A las 12! ¡Enseñemos a Dios! ¡No podemos avanzar! ¡No podemos avanzar! ¡A tu enemigo! ¡Tras la columna! ¡Balos 11! Aquí 3-1, esperando marca. 3-1, blanco marcado. ¡Buena puntería, 3-1! ¡Balos 11! ¡Balos 11! ¡Balos 11! ¡Balos 11! ¡Avanzando! ¡La torre está en lo alto de la colina! Gol 2-4, te necesito en el flanco izquierdo. 2-6 por el derecho. 3-1 en posición y disponible. Aquí 3-1, esperando marca. Equipo Gol, de informe. 2-4 en posición, lado izquierdo. Solicito fuego de apoyo, blanco marcado. Aquí 2-6. Recibido, un blanco fijado. ¡Allá vamos! ¡Bien! ¡Manos a la obra! Resultado óptimo, 3-1. Recibido, intento zafarme de varios enemigos. Lejos, me voy. ¡Deché! ¡Ya que voy! ¡Va una granada! ¡Granada! ¡Mogoos! ¡Cubridme! ¡No estoy siguiendo! ¡ steeds everyver! ¡Granada! ¡Mogoos! 3-1 en posición y disponible. Aquí 3-1, esperando marca. 3-1, blanco marcado. Entendido, voy a amedrañar. ¡Fuego, fuego! ¡Buena puntería, 3-1! Recibido, nos retiramos. ¡Enemigos detrás de las barricadas! ¡Tengo visual! ¡Cubrime! ¡Trancos a la una! ¡Tengo para mi! ¡Trancos a la una! ¡Trancos a la una! ¡Fuego, fuego! ¡Desconeciendo la aventura! ¡Cambio de cargador! 3-1 en posición y disponible. Aquí 3-1, esperando marca. Solicito fuego de apoyo, blanco marcado. Recibido, blanco fijado, allá vamos. Voy a disparar. Resultado óptimo, 3-1. Recibido, intento zafarme de varios enemigos. ¡Me voy! ¡A la una! ¡A la una! ¡Blanco! ¡Vamos! ¡A ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Recibido! ¡Todo despejado! ¡Señor, personal del SDF atrincherado dentro! ¡Recibido! ¡Fijad un perímetro! ¡Los escarban a irrumpir! ¡Izan, conecta con seguridad de la torre de control! ¡Muy bien! ¡Transmitiendo a los HUD ya! ¡Quedan menos de 10 naves! ¡La flota de la USA está acabada! ¡Es hora de destruir el sistema ATIS! ¡Barsa Eternum! ¡Debemos darnos prisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor, terminal! ¡Lo logramos! ¡Atención, repito! ¡Lo logramos! Releven al bot y llévense al prisionero. ¡Su oficial, recupere los ATIS! ¡La zona está llena de enemigos! ¡Enseguida, admirante! ¡Fuerzas de las ATOS se atrincheran fuera! ¡Montan una pase! ¡Bien! ¡Echemos un vistazo a este cabrón! ¡Un médico! ¡No necesita nada! ¡Tiene tarjeta de emplear! ¡Es él! Michael Aaron Page, Departamento de Ingeniería Mecánica, dos años. ¡Un topo del SDF! Ese no es mi nombre. Es el apodo de un necio terrestre. ¿Cómo se llama? Comandante Aquil Minraya, del Frente de Defensa Colonial. La operación en Europa. Ha iniciado una guerra. Y pienso terminarla. ¡Estamos a punto de fijar los blancos enemigos! ¡Qué rápido, Isaac! ¡Bien hecho! ¡Prolóngan lo inevitable! ¡Sáquenlo! Marsa Eterno. Un momento, Marines. Necesito cinco minutos con ese cabrón. Sal. Tanta gente inocente, Reyes. Vamos a luchar por ellos. Entendido. Listos, señor. ¡Vámonos!